Bueno, vamos a cargar la ruta surfe en Andalá. Venga, pues nada. Pues nada, estamos en el desfiladero de la Armida. Vamos a coger carretera a dirección Véjez y vamos a subir a la montaña más alta que pille, que va a ser el Pico San Carlos. 2.300 metros de espectáculo. Ahí arriba del Pico San Carlos hay una procesión que se celebra creo que cada cinco años. Que va desde el pueblo de Véjez. Hay sitios muy bonitos, espectaculares y después está Picos de Europa. ¡Viva! 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 Bueno, un saludo a Luis Antonio y Marisa, ¿vale? Yo sé que veis los vídeos y a vosotros os tiro a esta tierra también. Madre mía, qué vistas. Bueno, ya estamos oficialmente en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Vamos a ver. Hemos pillado buen día hoy, ¿eh? Un nuevo día. Venga. Hasta luego. El vehículo 911, que había perdido el cabo. Un poco nebla ahí atrás. Bueno, desde aquí nunca había visto que se llegase a ver el mar. Siempre hay nubes. Todo aquello es el mar. Bueno, acabo de salir, como quien dice, y ya tengo casi mil metros. Bueno, esta es la fuente del baú, los lobos. Por la izquierda, refugio de la andara. Vamos a imaginar lo que siento. Pasada, tío. Aprovechado este bosque, esta sombra que tenemos aquí. Le mando un saludo. A mi compañera de fatigas, Conchi. Mira qué desfase, ¿eh? Creo que empieza el espectáculo, ¿eh? A ver. Cuando la tierra me llama, acudo como un torrente. Eh, poco a poco, se va abriendo las peñas y los picos. Que me aliente. Camino tu senda vacía. Recorro cada vertiente. Tus cumbres son la armonía De un canto libre y valiente. Late tu roca, tu alma, este hielo Ríos que corren, bosques que arropan Picos que afloran Arras del cielo No, 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 no. Entre la niebla temprana Me siento como un halcón Y sobre tu falda asturiana Descubro cada... Nos estamos acercando. Me parece que nos llevará al pico San Carlos. Bueno, llevamos poco más de 15 kilómetros Y... 1600 metros acumulados. Pero... Merece la pena Y mucho. Bueno, ahí estoy viendo ya un murete. Decía Zuro Que... Mantener los pies Y la cabeza al mismo nivel Durante mucho tiempo Que no era muy sano. Hay otro dicho que dice Que el que madruga a Dios le ayuda. ¿Verdad? Voy a las 5 y media de la mañana arriba Y mirad... A las 8 hemos empezado a tirar. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Venimos de por aquí Y vamos a subir Al collado San Carlos, ¿vale? Luego bajaremos Y seguiremos por aquí Al casetón de Andara Y ahora Os dejo contemplando un poquitín la vista, ¿eh? Mira. A ver si se mantiene la niebla por ahí. A ver si se mantiene la niebla por ahí. A ver si se mantiene la niebla por ahí. Mira la pista por la que hemos venido. Buah, madre. Espectáculos. Y desde aquí veo la zona romper, tío. En serio, sé. De la cámara no creo que se vea. Buah, hemos escogido el día hoy, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué es? Mira, a ver, hay nieve. Me preguntaba mi hijo pequeño si había nieve aquí. Digo, pues algún nevero seguro que pillamos. Efectivamente, a ver. Los neveros. Un saludo, a ver, máquina, Lucas. ¡Mirad! Un saludo, un saludo, un saludo. Bueno, vamos a salir del país arriba. Cuesta subir para aquí. Los pedrolos, con el desnivel de los pedrolos, se hace complicado, ¿eh? Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Wow! Un buen día Pero bueno Espectáculo, tío Este cachito es mejor sin pasar la mano Muchos pedronos Espectáculo, chaval Guau Guardar los pedales a 2.000 metros de altura Es otra historia, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vuelo, vuelo! Mirad ya qué pedazo de vistas tenemos, ¿eh? Y no hemos llegado todavía al pico ¡Madre mía! Estoy flipado, ¿eh? Alucinando Estamos llegando ya casi ¡Bua, chaval! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Uf! 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 Chaval, me voy a quitar el casco, y todo. Bueno, 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 watch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Los escaladores fliparéis con la flipada mía, claro. Pero es que no estoy acostumbrado a ver esto. Tiene la semilla. Me encanta. Bueno, ya vamos a bajar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estamos llegando al casetón de Andara. Bueno, ahí tenemos el casetón de Andara. No voy a parar. Aquí te puedes tomar en la caucala tranquilamente, en aquel lugar. Qué guapo, ¿eh? Bueno, los lobos, fallo del tejo. Se está marcando. Hay peña ahí con bicis. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! No es mal que me han avisado estos chavales de este cable, tío. Me acaban de avisar de que había un cable en mitad del camino. Y mirad, efectivamente, un cable sin señalizar ni pollas. ¿Ustedes qué opinan? Si todo esto es para que ustedes no se vayan de aquí. Pero joder, no sé, si me cuadra que bajo un poco rápido igual la liamos, eh. Me acuerdo de que te quedaste pegado aquí. Cuando lo pasamos la primera vez. ¡Muy bien! Un pedazo de rutón que me he pegado. Una ruta no demasiado larga. Ahora con muchísimo desviver. Así que nada, hemos llegado y se acabó la ruta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!